Bien, ya es 2024, hora de empezar este año a lo grande. Desde aquel video, en el que opinaba sobre el trailer del juego y lo que esperaba de él, para luego pasar a aquel comentario que hablaba sobre que adquirí el juego, para pasar a aquella foto que nunca publiqué en ninguna de mis redes sociales, para pasar al short que hablaba sobre mi primera impresión con el juego, para luego pasar a la publicación, en la que decía, que inicie bien el año, completándome el juego, para finalmente llegar a este día, que como leyeron en el título, reseñaré Super Mario Bros Wonder, después de un gran tiempo de espera. Antes de empezar, espero que hayan pasado un feliz año nuevo y felices fiestas, realmente espero que las hayan disfrutado, y este año cumpliremos todas nuestras metas. Ahora si, sin más que decir, me presento, soy Marionic, y empecemos con la primera cochinada del año. Esta vez nos saltaremos la historia, ya que siento que no es muy necesaria de hablar, viendo que ya se había mostrado en los trailers. Así que vamos directo a la jugabilidad. La jugabilidad de este juego es muy sencilla, es muy fácil de adaptar para cualquier jugador, tanto para personas que recién se están adentrando a los juegos de Mario, y tanto para las personas que ya estaban acostumbrados. Aunque, lo que hace más fácil la jugabilidad, son las insignias, dividiéndose en tres categorías, en acción, objeto, y bro, algunas siendo muy útiles, y otras que no te sirven para nada. A continuación nombraré algunas de las insignias, que me sirvieron y no me sirvieron. Tenemos el gorro para caídas, el cual me salvo de varias caídas, caídas que posiblemente me hubieran llevado a la morgue, y también me sirvió para caer de una forma más segura. Lanzo enredadera, el cual me sirvió para desplazarme de un lugar a otro de mejor forma, sobre todo cuando había que escalar paredes. Gran salto agachado, me sirvió demasiado para alcanzar objetos que estaban en una gran altura como monedas moradas, o power axe. Impulso del fin, el cual aumenta la velocidad bajo el agua, siendo muy recomendable para los que les estresan los niveles acuáticos. Y si tuviera que hablar de los que no me sirvieron para nada, serían dos. Rebote seguridad, si bien puede servir un poco, ya que también te puede salvar de posibles caídas, la verdad es que cuesta mucho a veces, el volver a tierra firme, ya que tampoco el salto que da es demasiado alto. Y la propulsión, que sin duda, esta fue la que nunca me sirvió, porque incluso en niveles que pude haberla usado, me los podía pasar sin esta, y sé que es una insignia pro, pero aún con todo eso, nunca me sirvió. Puede que algunas insignias no me hayan servido, pero aún así, las insignias fueron una gran inclusión para la jugabilidad. Lo que más destaca de este juego es su roster de personajes. El juego tiene 12 personajes en total, aunque todos ahora tienen la misma habilidad, a excepción de los yoshis, que aún pueden volar con sus patitas. ¿A qué me refiero con habilidad? A lo que me refiero, es que en juegos anteriores, cada uno contaba con una habilidad diferente, como que Luigi saltaba más alto que Mario, o que Peach podía flotar con su vestido. Aunque se entiende por la existencia de las insignias. También, personajes como los yoshis y kakogasapo, no sufren daño, bueno, excepto si tocan la lava o lo que sea esto. Estos personajes son muy recomendables de usarlos en el mundo extra, porque te facilitan más los niveles. Me agrada que hayan hecho un roster de 12 personajes, así quitando el repetitivo roster de 4 personajes de la saga New, que los otros 2 personajes, eran recolores de Toad, haciendo que esto sea lo que más destaque a este juego. Los niveles de este juego están muy bien trabajados. Varios son muy extensos, con caminos secretos en los cuales puedes encontrar, easter eggs, como monedas moradas, semillas maravillas, e incluso atajos. También, el hecho que los niveles no tengan tiempo, los hace mejor, ya que esto mejora la exploración de los niveles, no como en otros juegos de Mario, en los cuales tenías que preocuparte por el tiempo, y no te alcanzaba para explorar el nivel, en cambio ahora, como mencioné anteriormente, podemos tomarnos el tiempo que queramos para descubrir easter eggs del juego, mejorando mucho más la experiencia con este, haciendo que puedas pasar más horas que lo que el juego te ofrece. El plataformeo de cada nivel está muy bueno, sumado a sus paisajes, los cuales se ven bellísimos, esto se debe gracias a la iluminación, y los gráficos, de los cuales hablaré en un rato más. La dificultad destaca mucho en este apartado, ya que, como cualquier videojuego, tras avances un nivel, el siguiente se vuelve más complicado, pero tampoco te estresarás, al no ser que seas de esas personas, que les gusta pasarse los juegos al 100%, ya que tendrás que recolectar todas las monedas purpuras, más todas las semillas maravillas, más todos los banderines en perfecto, y completarte todos los niveles. Sin duda, este juego, tiene niveles increíbles, muy bien trabajados, al igual que los juegos de Sonic, los juegos de Mario destacan por sus soundracks bellísimos, y este juego no es la excepción. El soundrack de los niveles de este juego es perfecto, como todo juego de Mario, tiene un soundrack que encaja bien con cada nivel, pero lo mejor es, la inclusión de niveles musicales, algo que le hacía falta a los juegos de Mario, es muy divertido el hecho de ir saltando al ritmo de la música, y más el hecho que sean temas vocales, que si bien, no dicen nada, si es muy agradable ver a los enemigos cantar, sobre todo a las plantas pirañas. La canción que resume todo este punto es el tema, con el nombre del desfile de las plantas pirañas, les recomiendo escuchar este tema, es maravilloso. La resolución de este juego es de 1080p en modo televisión, y 720p en portátil. Esto hace, que los gráficos se vean maravillosos, tanto en televisión y en portátil, y como mencioné anteriormente en niveles, los gráficos hacen que estos mejoren, porque tienen una visualización agradable, digna de ver de un juego de Mario, y no sé por qué, pero la atmósfera, me recordó a algunos niveles de Super Mario Galaxy, no sé, quizás fue por la iluminación. La animación y diseño de cada personaje también me gustó, les da un estilo más caricaturescos, me agrada ver sus expresiones, porque podemos ver que siente cada personaje al realizar una acción, a comparación de otros juegos, que solo veíamos expresiones cuando saltaban o morían, y que bueno que en este juego, quisieron dejar todo eso de un lado. Varias de las animaciones me agradaron, como cuando entrabas a un tubo, o conseguías una semilla maravilla. Los gráficos, animaciones, y diseño, fue un gran apartado para este juego, y espero ver más de esto en futuros juegos del fontanero. Este juego cuenta con 3 nuevos power apps, los cuales tienen las siguientes funciones. La elefanzana, con este power app, tienes la capacidad de usar la trompa, para romper bloques, o eliminar enemigos fácilmente, además, que se puede acumular agua en la trompa, para luego regar semillas mustias de flores, y desbloquear nuevos caminos o secretos. Por otra parte, al estar convertido en elefante, el personaje tiene más fuerza, por lo que puede agarrar objetos de gran tamaño. Por último, en esta forma soportas golpes adicionales. Flor burbuja, con este ítem, puedes soplar burbujas al aire hacia los lados, las cubales pueden atrapar enemigos, y convertirlos en monedas, también usando las burbujas, puedes rebotar hacia lugares altos. Champita ladro, con este potenciador puedes excavar para romper bloques hacia zonas inferiores, o esconderte de enemigos para evitarlos. Incluso, puedes excavar el techo, para alcanzar zonas superiores. Los powerups me gustaron mucho, puede que algunos diseños se sientan reciclados, otro muy raro, y otro que parece de un video de 2012, de supuestas transformaciones de Mario, pero aún así, cada transformación tiene lo suyo. ¿Y qué puedo concluir de este juego? ¿Realmente me gustó, no me gustó, es pasable, arruinaron los Mario en 2D, ¿era mejor hacer otro New Super Mario? Después de hacer esta reseña, puedo concluir, que Super Mario Bros. Wonder, era el juego de Mario en 2D que necesitábamos. Tiene casi de todo, una increíble banda sonora, niveles bien hecho, una jugabilidad sencilla, un roster decente, nuevos powerups, y unos gráficos muy buenos. Lo único que no me gustó, fueron los jefes, los sentí demasiado flojos y sencillos, que incluso te los puedes pasar con el personaje en estado base, o mejor dicho, sin powerups. Sé que no hablé de ese punto en el video, pero es por lo mismo, porque los jefes son tan inútiles, que esa parte solo duraría 5 segundos. Pero, quitando eso, el juego tiene todo lo necesario. Eso es, lo que puedo concluir, de Super Mario Bros. Wonder. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este video. Actualmente estoy jugando Sonic Superstars, y ya voy en los niveles finales, así que, cuando lo termine, también lo reseñaré. No se olviden de dar su like nivel ultra instinto, suscríbanse si no lo están, y activen la campanita, para que no perderse de mis videos, que los subo casi a diario. Marionix se despide, nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.